Hola mi gente, escribe a este lado y en el vídeo de hoy yo les voy a enseñar cómo yo hice el instrumental de déjà vu de Tiny y Yandel pero con plugins 100% nativos del FL Studio y una de mi librería. Si tú quieres saber cómo se hizo, vamos para la intro y comencemos con el vídeo. Lo primero que vamos a hacer es escucharla, yo voy a ir muteando y dejando sanar la capela porque no quiero que me ataque el copyright y vamos a darle para allá. Más mala mía, quería repetirlo otra vez Ya nos volvemos a ver Yo sé que tú lo sientes también, son tus ganas Ok, este es el instrumental. Les repito, todos los plugins de aquí, de los sonidos que usamos para la melodía, son 100% nativos del FL Studio, como también los efectos que ustedes pueden ver. pueden ver aquí en el mixer. Lo que no es nativo son las percusiones que es de una librería mía y este proyecto tú lo puedes descargar si tú eres estudiante de sonidopro.com Ahí va a estar en la comunidad posteado para todos los estudiantes que puedan descargarlo. Si tú no sabes lo que es sonido pro, más adelante en el vídeo te voy a explicar lo que es casi al final del vídeo. Pero vamos a ver aquí de una vez a lo que vinimos, a ver la sesión. Fíjense en algo, los últimos tres vídeos que yo he venido haciendo sobre cómo hacer estos instrumentales con plugins nativos, precisamente para que ustedes vean que se puede lograr con plugins nativos, estos instrumentales tienen algo en común y es que son súper súper sencillos y eso está siendo una tendencia ahora mismo en el reggaetón. Ya los instrumentales no son como antes que tenían muchísimos sonidos para llenarlos muchísimo, sino que se está haciendo algo súper súper como que minimalista. De hecho, vamos a ver aquí la parte donde da ya la percusión fuerte. Vamos a escucharlo poniendo atención la cantidad de sonidos que hay. Tenemos esto. Si ponemos atención a lo que tenemos, tenemos primero el dembow. Luego de eso tenemos el bajo, que si tú no tienes unos audífonos buenos o unos monitores es probable que tú no estés escuchando este bajo, pero aquí le voy a dar play. Ok, tenemos este sonido que sería el sonido principal de la canción y está prácticamente la canción completa. Luego tenemos este sonido que realmente yo creo que eso es una voz de Yandel, que no es un sonido en un instrumental, pero como quiera yo lo rehice aquí con un sonido que se parecía bastante a lo que hacía Yandel en dado caso de que sea él. Y es un sonido extra del instrumental. Vamos a escuchar de nuevo porque estaba hablando ahí mientras lo enseñé. Perfecto. Luego tenemos este sonido. Yo lo hice con un chelo, pero eso se podría hacer con el mismo plug original del plug base porque es más o menos para añadirle como que ese golpe en el mismo beat de este sonido. Perfecto. Y al final tenemos este sonido que es una campanita ahí con frecuencias súper altas. Que de hecho eso me recuerda un poquito a Duckity, creo que tiene algo parecido así. Pero bueno, básicamente los instrumentales de hoy en día de reggaetón están siendo en este estilo. Ahora vamos a ver los sonidos específicos que yo utilicé y también el porqué de cada cosa que hice para que ustedes tengan una buena referencia de lo que hicimos aquí. Pero tengan ya ese primer aprendizaje. Los instrumentales de reggaetón hoy en día están siendo súper minimalistas, así que vayan caminando por ese camino si quieren hacer instrumentales que suenen actuales. Vamos a comenzar por lo primero que es algo súper característico de ese instrumental, que son las percusiones. Y todos los sonidos que fueron estos dos kicks, el palo y el snare, fueron de mi librería de reggaetón volumen 3. Te voy a dejar el link en la descripción aquí debajo. Y aquí ustedes pueden ver el reggaetón volumen 3 y el primer kick fue el porfa 1. Aquí vemos que el segundo kick fue el porfa 2. Tengo el palo pasión que viene aquí y el snare que se llama el snare porfa. Ok, esos sonidos van al mixer y realmente yo le hice un poquito de trabajito porque no suena exactamente como los de la librería para que suene exactamente como la canción. Bueno, no exactamente, por lo menos parecido. Le hice un tratamiento. Si yo le doy a este botón aquí, ustedes pueden ver que los efectos se van a desactivar. Y así es realmente como suena el dembow. Ahora lo que yo le hice fue esto. Que aunque comencé desde unos buenos samples, tuve que modificarlo un poco para que se acerque por lo menos a como suenan en la canción. No es que esto está mal. Pero no es como suena en la canción, que me sonaba más parecido a esto. Ahora, vamos a ver qué fue lo que yo hice. Yo utilicé el ecualizador y ustedes pueden ver que aquí lo que hice básicamente fue subirle, esto es el kick, sí. Subirle prácticamente nada, un decibel aquí como por 100 Hz, le bajé un poquito como por 500 y le baja el brillo. Lo que estaba buscando básicamente era resaltar un poco los graves. Que no resalte tanto los graves, tú podrías decir sí, pero le bajé los medios y le bajé los brillos. Que visto de otra forma puede ser casi el equivalente a subirle los graves. Tú lo puedes ver de esa forma también. Luego de eso, pasamos aquí al Maximus y yo usé un preset. Y lo que yo hice fue, si yo hubiera utilizado el Sound Goodizer. Que la gente como que medio lo odia este plugin, a mí me parece genial. Pero realmente el Sound Goodizer, esto es, son como un preset en un solo knob del Maximus. Que de hecho si nosotros abrimos el Maximus de nuevo y abrimos los presets aquí, tú puedes ver que A, B, C, D son los presets de Sound Goodizer. ¿Por qué yo lo hice en el Maximus en vez de en el Sound Goodizer? Porque si yo lo hago en el Sound Goodizer y lo subo, ya yo estoy también sumándome toda esa limitación que le agrega el Sound Goodizer. Por lo tanto va a sonar más alto, pero yo quiero mantener el volumen que yo le doy. Así que en vez de hacerlo así, lo que yo hago es que lo hago en el Maximus y luego aquí en el Post, yo puedo bajarle el volumen para mantener el volumen con el que yo entro. Aparte de que si yo quiero hacer alguna modificación extra, yo puedo hacer la quiza. Yo puedo ir directamente a los Low, los Mid, los High. Pero en este caso realmente yo no cambié prácticamente nada. Lo que yo hice fue jugar con el Pre y con el Post. O sea, darle más volumen al Kick dentro del limitador y bajarle el Post para yo recuperar, bueno, o para perder el volumen que le aumente con el Pre. Para que quede al volumen original. Eso fue todo lo que hice con el Kick. Luego con el Palo, fue simplemente bajarle las frecuencias medias altas para que no suenen tan chillón. Y con el Snare, lo que hice fue bajarle un poco los brillos y de nuevo también el Sound Goodizer que no sé por qué aquí dice Kicker, pero es el preset A del Sound Goodizer también aquí. Y esa es básicamente ya la percusión. Hay una parte más adelante que la percusión cambia, pero realmente no lo hice porque esto que le enseño aquí es prácticamente el instrumental completo. Solamente con esa variación y quitando y poniendo algunas cosas. Luego pasamos al bajo, que realmente el bajo no tiene mucha ciencia. Es el 3X OSC de toda la vida. El 3 oxidador es aquí. Aquí ustedes pueden ver las notas por si ustedes quieren sacarlo ahí. Si le puedo dar play solo. Y ya tenemos eso. Luego hay una variación en el bajo, que es prácticamente lo mismo, pero con un golpe de esta, que sería este de aquí. Vamos a ponerlo solo. Eso es súper, súper sencillo. De hecho, les voy a dar un pequeño tip. Si ustedes quieren sacar el bajo tal cual lo tiene una canción, que si ustedes todavía no pueden sacar a oído, cuáles son las notas específicas también les podría funcionar. Por ejemplo, vamos a hacerlo aquí en el master. Pero imaginemos que esto es la canción original que yo quiero sacarle el bajo. Algo súper sencillo. Lo que pueden hacer es agregar un ecualizador y luego de ese ecualizador agregar el span. Ese ecualizador puede ser cualquiera. Yo agrego este porque es súper visual. Ahora, lo que yo voy a hacer con este ecualizador es cortarle todo y dejar solamente los graves. Y vamos a ponerlo aquí en song y vamos a ponerlo aquí. Si tú tienes buenos audífonos o monitores, tú puedes escuchar que solamente estamos escuchando el bajo. Pero si yo pongo aquí el span en high res, o sea en high resolution. Chéquense algo. ¿Ustedes ven ese piquito ahí? Ese piquito que se ve es el bajo. Por lo tanto, si yo pongo por ejemplo esto aquí que sea solamente esa nota. Yo puedo poner el mouse ahí encima. Y fíjense que aquí arriba me dice que eso es un C de la octava 2. En este caso, como yo estoy usando el 3X OSC aquí y le bajé dos octavas. Fíjense que le bajé de 24 a 0 que sería literal bajarle dos octavas. Yo lo estoy haciendo en C4. Si yo no le hubiera bajado esas dos octavas sería aquí debajo en C2. Que es básicamente lo que me decía aquí el span. Ahora, si ustedes quieren ir súper a tope con eso por ejemplo. Ustedes pueden ir a una parte de la canción. Vamos a volver al mixer. Donde suena por ejemplo ese sonido de la melodía. Vamos a ver aquí. Vamos a mutear la capela para que sea más obvio. Si yo agarro esto. Yo tengo la nota del acorde. Fíjense lo que yo puedo hacer con el span. Si yo tengo aquí en high res. Ustedes ven esos piquitos. Esos piquitos que se ven ahí. Que sobresalen son literalmente las notas que está tocando ese acorde. Si yo le pongo el mouse. Si yo le pongo el mouse justamente arriba. Ustedes pueden ver que eso aquí dice. G3. Que la primera nota que toca ahí es G3. Y si yo voy aquí. Vamos a ver. Ustedes pueden ver que tengo. Bueno aquí sería el G4. También hay que ver la octava con el que está el plugin. Pero si yo vuelvo. Ah mire. Aquí hay una nota pequeñita debajo. Que es un D sostenido. Y ese sería el D sostenido que está aquí debajo. De nuevo si volví y le doy play. Aquí tengo ese A sostenido. Y ustedes ven que es el A sostenido de ahí. Así que ustedes podrían ir súper súper literal. Pero bueno. Ya que estamos aquí. Vamos a ver este sonido. Aquí ustedes pueden ver las notas. Si ustedes quieren copiarla de aquí. Y vamos a escuchar como suena solo. Esto es básicamente la melodía principal de toda la canción. Y esto es un sonido del GMS. Ustedes pueden ver aquí que es el Epic Chords. Es que realmente es algo diferente. Bueno vamos a copiarlo. Para que ustedes vean como es el sonido original. Aquí lo clonamos. Y vamos a copiar y pegar aquí. Y vamos a abrirlo de nuevo. Y aquí no se está viendo. No sé por qué. Ok ahora sí. El Epic Chords. Este es el sonido original. Es un poquito diferente. Ahora que yo hice para que sonara así. Primero bajarle un poco el Cut Off. Para que quede un poquito filtrado. Ahora lo siguiente. El ataque suena muy agresivo. Así que subiéndole un poco el ataque. Y subiéndole un poco el Decay. Ya básicamente tenemos el sonido. Ya ajustarlo un poquito para que suene exactamente como el sonido que tenemos acá arriba. Para que de hecho vamos a copiarlo y pegarlo nuevo aquí. Que aparte de eso yo creo que sí. Le puse Reverb. Le subí mucho Reverb aquí. Poniéndole la Reverb del mismo plugin. Así hacemos que el sonido suene bastante parecido. Prácticamente desde cualquier plug. Eso vamos aquí al mixer. Y lo que yo tengo aquí es que filtré los graves y le bajé un poquito la frecuencia media. Eso de nuevo para que sonara más parecido al sonido original. Vamos a eliminar este que realmente no lo necesitamos. Ahora vamos a ver el sonido que era parecido a la voz de Yandel. Que yo creo que es una voz de Yandel. Y suena así. Este sonido también es del GMS. Y es el Synth 12. No recuerdo si lo modifiqué. Pero probablemente si lo modifiqué fue aquí el filtro. Para que suene un poquito más filtrado. Eso probablemente fue lo que hice. Ahora, aquí hay algo característico para que suene así. Ustedes fijan que esta nota no suena tu, tu, tu. Sino que suena tu, uu, puu. Eso yo lo hago creando una nota de deslizamiento. Que es eso que ustedes ven ahí. Ahora, ¿cómo ustedes hacen eso? Por ejemplo, si yo quisiera que esta nota se deslizara a esta. Lo que yo hago es que la pongo aquí. Luego le doy doble clic. Y le doy a este triangulito. Ese triangulito es el deslizado. Entonces ahora fíjense lo que pasa. Esa nota se desliza hacia donde yo ponga esta segunda. Porque esa nota la convertí en una nota como de deslizado. No se si se llama así. Yo le digo así. Porque siempre me parece interesante decirle así. Eso solamente funciona con los plugins que son nativos del FL Studio. Si tu quieres hacer eso con un plugin que no sea nativo. Tu tienes que activar el Glide en el plugin. Pero como estamos haciendo cosas con un plugin nativo. Se puede hacer ese deslizado de esa manera. Vamos ahora con el siguiente sonido. Que es un Cello Stelflex. Ah no mira. No es un Cello. Es el All String. Y lo que yo hice fue que lo hice oscuro. Le subí un poco el tono para que suene un poquito más... No tan presente se podría decir. Y eso tiene un filtro para quitarle todos los brillos. Para que suene así como un sonido más parecido al plug. Y tendríamos este sonido. Perfecto. Luego lo último que queda es este sonido de aquí. Que es como una pequeña campanita. Vamos a ponerlo solo. Ahí ustedes pueden ver la nota. Lo pueden dar a pausa y copiarla. Si eso es lo que quieren. Y aquí tenemos que también viene... Ah mira. Es el mismo sonido del otro. Yo no me acordaba. Eso sí. El Synth 12. Y son dos cosas completamente diferentes. Y este... Ah sí. Es el mismo sonido. Lo único que el otro está tocado. Uno está más arriba. Y suena bonito. Mira. Yo mismo no me acordaba que había el mismo sonido. Y aquí en el canal 8. Bueno. Ese no tiene nada. Así que... El sonido de fábrica. Ya con eso tenemos... Tenemos el instrumental. Ustedes ven que es un instrumental súper sencillo. Y de nuevo. Si ustedes escuchan el instrumental original. Ustedes pueden ver que es esto. Aparte del dembowo ese que le dije que había extra. Y luego de eso. Según recuerdo. Es simplemente esto. Copiarlo. Pegarlo. Reorganizarlo de una manera diferente. Y ya suena súper bien. Los instrumentales están siendo súper súper... Minimalista. Y antes de que te vayas. Quiero hablarte de lo que te dije al principio. De Sonido Pro. Recuerda que este proyecto va a estar en la comunidad de Sonido Pro. Pero ahora. Si tú eres nuevo por aquí. ¿Qué coño es Sonido Pro? SonidoPro.com es una academia online. Donde tú puedes aprender cómo hacer beats. Cómo mezclarlos. Cómo venderlos. También cómo trabajar tus voces. Ya sea. Grabarlas. Editarlas. Afinarlas. Mezclarlas. En general. Si eso es algo en lo que tú estás interesado. Considera ir a SonidoPro.com y ver nuestros cursos. Yo mismo estoy enseñando ahí en la academia. Así que si te ha gustado este video. Probablemente te guste mi forma de enseñar. Y te van a gustar los cursos también. Para tú entrar a los cursos. No tienes que tener conocimiento previo. Así que tú puedes entrar completamente desde cero. Y los cursos te van a funcionar. Si quieres ser un productor pro. Recuerda. SonidoPro.com es para ti. Sin nada más que agregar. Yo espero que te haya gustado este video. Déjame saber aquí en los comentarios. Cual canción tú quisieras que hagamos en el siguiente video. De cómo hacer un instrumental de esto. Con los plugins nativos. Déjalo me gusta. Suscríbete si aún no lo has hecho. Y nos veremos para la próxima. Chao.